No tiene casco el que tienen ustedes a su izquierda Son dos si o que? Si Ahi son tres Le quito uno al casco Esta ahi donde esta el par Ush marica se agrada Marica mejor tonto Acá por ese min Por ese min Pajaje uno al otro sarrato tío Están pushando a un caplatin Ay marica Que wea Me saque el otro man Da y remate a Marlon B Me remate a Marlon B Uy Ush Ay se quito preciso Uff Maté el del ghillie Atrás de una roca Tiene tiro, tiene tiro Tiene tiro no? Vos le hiciste botar a Santana Le hiciste aquí quítala Mira Hay una en 170 Me lo robaron? Ah no me dieron la kill Acá es El ghillie El ghillie estaba al frente Entre la roca En un morrito Va corriendo Hay uno que lo tienen que revivir Pero viene la zona no? Uy a la derecha En las casas En las casas En las casas Nadie tiene del grande No, pero era chiquito Ay se quita Uy Tenia casco del 3 Marica Si, si Pues lo tumbé Hay dos tumbados ahí El problema es que parte de tu accidente ¿Qué? ¿Dumamos por la izquierda otra vez? Uy Me pegó en el No necesito Uy de pronto Pues ahorita me estaba bien De pronto es porque llegaron Y empezaron a usar el internet Uff lo tumbé En la casa blanca No me maneja acá abajo Marica Los mataron Los mataron Entonces me dieron la kill Quedan 3 Puta, quien es el que esta apuntando y no deja Hay uno avanzando aquí por la izquierda Ojo Ya se murió Hay uno aquí, a la izquierda Chupado Queda uno Ah, no me lo vieron Ay, que buena Chupado Chupado